¿Qué es la recuperación de activos? No realizamos las diligencias entre nosotros de manera rápida, entonces con muchísima voluntad de todas las partes realmente la Fiscal General del Estado también manifestó que estaba abierta a sumarse a la mesa de trabajo, a establecer protocolos de actuaciones, así que de manera que podamos nosotros tener un camino un poco más corto entre la incautación del bien y su disposición, utilizando la figura nueva del uso provisional de la Senabico, hasta tanto se puede dar un comiso efectivo de esos bienes. ¿Cuál sería la diferencia? O sea, ¿qué es lo que va a poder facilitar este protocolo atendiendo que ya hay una ley que también habilita a la administración y también al uso de estos bienes? Que todavía hay una confusión, o sea, en el sentido de que la Senabico no administra evidencias, eso es algo que hay que aclarar realmente, ¿verdad? Entonces, utilizar un poquitito la libertad probatoria y establecer mecanismos por los cuales se les dé la posibilidad al agente fiscal de que sus diligencias sean respondidas de manera pronta y que esas diligencias se puedan hacer de manera rápida, ¿verdad? Por dar un ejemplo para que la ciudadanía pueda entender, una camioneta que estaba transportando presunta cocaína o presuntas drogas, ¿verdad? Generalmente es en principio evidencia, ¿verdad? Pero lo que se está buscando es justamente hacerle rápido el aspirado, ¿verdad? Que los resultados de la pericia estén más rápidos también, ¿verdad? Que a la Fiscalía los informes que solicitan las otras instituciones también se les provea rápido acerca de la titularidad del bien, acerca de la condición de dominio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo para que esos papeles en sí sirvan como elementos probatorios y no sea el bien precisamente el que esté atado al proceso? Entonces, de manera que con todas esas diligencias, una vez que el agente fiscal lo tenga de manera rápida, va a poder también tener una expectativa de comiso alta en cuanto al bien. Y de esa manera sería ya no prescindir del bien como tal, sino que utilizar los documentos para que en un eventual juicio oral se pueda demostrar que ese elemento, que a su vez fue evidencia en un principio, posteriormente se transforme en un bien que pueda ser utilizado para fortalecer el crimen organizado y por supuesto que sea comisado, porque ahí es donde cerramos el círculo de la recuperación de activos.